Hace apenas unas horas tu pasaste junto a mi Y no encuentro la manera para no pensar en ti He llegado a pensar que me tienes embrujado Porque es mucho lo que yo estoy de ti enamorado Hace tiempo te miraba y yo no sentía nada Pero ahora no me explico y es por eso que me extraña amarte así Te amo y no puedo evitarlo Ni siquiera te das cuenta cuando tú y yo nos miramos He llegado a pensar que tú a mí también me amas Porque cuando yo volteo tú te haces la despistada Y ahí la llevamos Y esta es su banda de la gloria De que eres Zacatecas Es que mira no me animo a decírtelo mi amor Pero creo que tú también sientes lo mismo que yo Es que tú también estás Que te mereces las ganas Porque yo te diga algo y te haces la despistada Te amo y no puedo evitarlo Ni siquiera te das cuenta cuando tú y yo nos miramos He llegado a pensar que tú a mí también me amas Porque cuando yo volteo tú te haces la despistada Porque cuando yo volteo tú te haces la despistada Te amo y no puedo evitarlo Ni siquiera te das cuenta cuando tú y yo nos miramos He llegado a pensar que tú a mí también me amas He llegado a pensar que tú a mí también me amas Porque cuando yo volteo tú te haces la despistada